Hola, muy buenas a todos, soy JuanCod94. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos con Pokémon GO y hoy os traigo... Vaya, te le he dado la palmada justo en el micro, perdona. Hoy os traigo una noticia, más que noticia, un análisis a lo que va a ser el nuevo rastreador de Pokémon GO que lo estáis viendo en exclusiva en las imágenes que se están mostrando delante de vuestros ojitos. Esto va a ser el futuro de Pokémon GO, señores. Es algo que no tiene todo el mundo habilitado, solamente está en San Francisco. En San Francisco, ¿vale? Que tiene lógica, ¿no? Porque ya que Niantic es de San Francisco, pues lo están probando allí, ¿no? Pues bueno, esto va a ser el futuro, señoras y señores, de Pokémon GO. Ahí lo estáis viendo en las imágenes que he conseguido por ahí, gogleando un ratillo. Básicamente, vamos a abrir el rastreador y nos salen estas cosas, ¿vale? Ahí nos sale el Pokémon, ¿no? Vemos ahí el Pidgey al lado de un círculo redondo que eso es una Poképarada. Una vez le damos a... le hacemos clic, bueno, clic en nuestro móvil. Hacemos... le damos ahí con el deillo al Pidgey, ¿no? Se nos abrirá esta pantalla que estáis viendo, ¿vale? Nos detalla un poco más grande el Pidgey ahí y el fondo de la Poképarada. Una vez le damos al botón de View, de Ver, se nos agranda el mapa y se nos muestra con tres huellas dónde anda el Pidgey, ¿vale? Este va a ser el futuro rastreador de Pokémon GO. No sé cuándo lo van a poner, pero sin duda lo van a poner o por lo menos lo están probando. Ya os digo, solamente está en San Francisco, así que los usuarios de aquí, de España, Latinoamérica y demás, no vamos a tener acceso ninguno al futuro rastreador de Pokémon. Que yo creo que lo van a poner. Básicamente lo están probando para alma, ¿no? También, como habéis visto en la imagen, la vuelvo a repetir. Aparte de que se pueden repetir los Pidgeys, es decir, en el rastreador este puede haber Pokémon repetidos, se confirman. Y aparte tenemos el sistema de señales, que es el que veis abajo, Scythings. No sé cómo se pronuncia, Scythings. También tenemos el que tenemos ahora, ¿no? O lo están probando ahí los dos, no sé muy bien. Todavía todo esto, por supuesto, es información, claro que sí, pero que no está confirmada por Niantic. Así que, joder, me lío. No sé dónde mirar, si a mi cara o si a la cámara. También una información que os quería traer. Los Pokémon pueden aparecer y desaparecer. Y cuando desaparecen del rastreador, te aparece un mensajito, una notificación en el juego, que te ponen el Pokémon tal, Pidgey, ratatá, mierda, bla, 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 ha desaparecido del rastreador. De la Poképarada en particular, ¿no? La distancia máxima de este rastreador, el futuro rastreador de Pokémon GO, es de 500 metros. Cosa que está bastante bien, ¿no? Medio kilómetro ahí para buscar nuestros Pokémones en particular. Pues nada, chicos, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, manita arriba, como dicen, ¿no? Y comentar qué os parecen, si queréis que lo implanten ya, este nuevo sistema, que solamente está en San Francisco, como ya os digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon GO, que seguramente os gustará también. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós.